Oe oe, bueno pa' bailar Oe oe, bueno pa' gozar Oe oe, bueno pa' bailar Oe oe, bueno pa' gozar 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 Carolina, Carolina Oe, bueno pa' gozar Carolina, Carolina Si estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Oe, bueno pa' gozar 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 Adiós, amor mío Adiós, amor mío No me llores Volveré Antes que De los causas caigan las hojas Piensa en mí Volveré Por ti Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que pena me da Se me murió mi canario La dicha de mi mujer Y la sardina del vecindario Ay, que pena me da Richie, Peña Chino y Nacho Esta canción nació de un pensamiento ¿Es así? Y yo solo pienso en ti Mi niña bonita Mi amor Oye Tú reconoces un hit Cuando lo oyes Lo que siento por ti Es ternura y pasión Tú me haces Yo sentir Que hay en mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo nací Para ti Y también para mí Y ahora sé Que morir Es tratar de vivir Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto Más alto que el cielo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Mi niña bonita Brillante lucero Se queda Más allá Pequeña Pequeña Estuve Que cuando te tomo de la mano Por el parque Camino en las nubes Parece mentira Que ya no recuerdo nada Cuando solo estuve Nada se podrá comparar Con algo tan especial Te agradezco al tiempo Te agradezco al tiempo Me ha demostrado que las cosas buenas Llegan en cualquier momento Yo no imaginaba que conocería algún día Este sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Un amor de fantasía Lleno de romance Y alegría De bellos detalles Cada día ¿Nena quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría Y que sin tu amor no viviría Como sabía que esto pasaría Que ibas a ser mía Y que yo querría Amarte siempre Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero Se queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Le dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay ya amor Amor, amor Aquí hay ya amor